Escapando de mi mente No te quiero ver más Todo esto me ha cansado No pienso estar callado Creo que así es lo mejor Si me mato en tus caprichos Y no veo a mis amigos Yo cambiando como son Pero sin embargo Ya se ha terminado Ya no te quiero ver más Pero sin embargo Ya se ha terminado Ya no te quiero ver más Ya no te quiero ver más Ya no te quiero ver más Ya no te quiero ver más